Ayer en el entrenamiento Al finalizar el entrenamiento, hicimos una competencia, que finalizó así Así que para celebrarlo, vamos a por un sobre de cartas Toma Juanito, para que te compres un sobre de cartas Adrenalin 3 y 5 Vale ¿Te das un sobre de Adrenalin 3 y 5? Adiós ¿Hacimos sobre? Jamez, te jugaba en el Madrid antes Juanito Ah Quiero darle las gracias a Likert por darme esta carta muy guapa Gracias Likert Gracias a todos los que me exigen por el apoyo Gracias a todos los que me gustan Gracias a todos los que me gustan